La cabeza erguida Pero Leo, no te gana la vida dando clave Calájate Leo, ahí está todo bien Mira cómo está el ambiente aquí Todo el mundo Haciendo el cambio de idea Haciendo ¿Sí? Este maníaco, este maníaco ¿Sí? Yo me he con maníaco Mira, no soy más rápido que me ha tocado Delfín, no me gusta que me salga un delfín Antes de agregar un paquete Un paquete especial Primero los tickets Nuevo testimonio es 33, está bien Todo bien, todo bien Do western maníaco es 33 ¿Y tengo días o no de días? Hace rato que no cambio no de días Otra western maníaco es 33 Rich one Rich one Ese de qué era? De definitiva a titano, vale Y este era de definitiva a titano Paquetón Recompensa de campeones ¿Cuánto es? Oste maníaco es 34 Platino Titán Oste maníaco es por la titana Por el correo Alexa Bliss Deleteados Platino, Platino Que nos dispara el destino Vergas titanes El coffee ese se me ve que nunca me ha tocado ¿O sí? No, lo hago pro Coffee Mustafali 13 350 Y gain otra vez Por 25 Segunda vez Como 6 veces que me ha tocado gain Dos veces lo hice pro ya La otra la he hecho con el coffee Coffee Se me hace que es pro Coffee Vamos a ver Combinable Si es pro Si, si es Espérate Y si lo hago Lo hago pro de una vez Sin hacerle partida A ver que tan alto está Cartas generales Titan Ya no necesito más titanes Y además es bajo Menos bajos Titan está a la altura de Seamus Arribita Abajo de Fin Bailor No es tan bueno Es cama media Vamos a ir a Combinable Vamos a combinarlo Entrenar Le vamos a echar al líder Majalese No al Cerdo Este Cerdo Me faltan dos Le echamos una mejora A ver que traigo aquí Alexa Alexa Westmania Una definitiva T-Made Listo Tokens Kufi Y este Este Tiene todas las partidas Y todo Así Le queda un puntito Se lo vamos a echar a potencia Un toque La primera Pro imperfecta Que hago De Titan Aquí la volteas Izquierda Derecha Izquierda 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 Kufi Toco para continuar Vamos a generales Titanes Antes de Kufi 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 Black Kufi Andada Mejora La foto Foto New Day A ver Que buena foto Tienes Kufi Mejor no voltear A la persona De la reina Naciones Al menos Fue la reina Cono Mierda ¿Qué foto traía ahorita? Una volteando a la derecha Volteando a la derecha ¿Cuál era la que traía? Sí ¿Por qué? A ver Gas Vamos a poner esta Mejorar Entrenar Le echamos a Jamaica O le echamos a un monstruo Una monstruo Le damos Inder Mahal Y le echamos las huestermanías Esas Huestermanía Está 5 Ok Dejamos todo Ok No Ok No Ni Mustafa Tampoco Entramos Mejora Y dejamos Una Ultimate Tampoco ¿También no? Le quedo hambre Le quedo hambre La sumer slam esta Bueno primero una verde Para ver que tanto le falta Volvamos ya Volvamos ya Resumer la Mi bebé ¿También no? ¿También no? ¿También no? Después dijeron Que no me pararía De sacana Cufín a la verga que bajo quedo por lo bueno que no lo quiero para jugar lo quiero para alimentar cartas a ver la titán la de él que hay mejor a ver yo no soy tan especial